Y que siga el ambiente, que siga el ambiente, que siga el ambiente Juan Carlos, haciéndote un paso ahí pues Vamos Chele, quiero bailar El Chele, no, y la baca no, la hoja de Chele Que pica, pica ahí, que pica ahí, a esta Chele Wow, esta güey como baila Chele Y ahora viene el reban de la plumilla Chele La gente de Puerto Cortés, un saludo a la distancia Observe usted como baila Chele El primo de la vaca Lola, ese es La gente de Facebook Live, gracias Compartan la transmisión Edgar Giovanni Márquez Desde Japón Juan Carlos, estás quedado Juan Carlos Juan Carlos, estás quedado papá Mostrarle a la gente como se baila en Honduras, vamos a ver Mostrarle a la gente como se baila en Honduras, vamos Dale, señale a la gente como se baila aquí Dale, dale eso Pero más allá, más allá Dale, allá, allá Dale, allá Dale, allá Dale, allá Pura ambiente, eso Julio Vuelto Hoy en día el niño y estos están aprovechando la situación Eso Dice felicidad a los niños ¿Vaya a bailar usted, Moy? Hasta el perro baila aquí Vamos a ver Chele, vamos a echarle esto Chele no va a bailar de chiquito Llegó Leopoldo Vamos a la plumilla Riquita, 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 riquita Chele, eso Vamos Chele, eso Sírvame a Esmeralda ahí, a Dalí A Esmeralda Sírvame ahí Ya se va No, para que no se vaya Esmeralda 10, 12 Ya se va y está apenas comiendo Ya, hermano Pedada Ahí está Juan Carlos y su perra ¿Cómo se llama la perra, Juan Carlos? El paso del helicóptero Vamos a ver ¿Por qué se va allá? Es que no, si ya se va, ya no va No, hombre, dígale que todavía no ¿Y qué? ¿Entonces? Ya el marido ya no es que ya No, hombre, y es que el marido está ahí hasta acá ¿Entonces? Dígale que ya le fueron y es que está en la casa Ajá, ¿y entonces? Yo otra vez me voy a dejar a usted después Vamos a ir a ver en el carro Vamos Vamos a ir a ver en el carro Vamos Vamos, chale Eso, chale Ramiro Romero Jr. en Estados Unidos Vamos Mercedes Vamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ajá Vamos, chale Vamos, chale Vamos Falta María Chichuy Como la sabes, chale Fuck, mate Emily, baila Emily Baila Emily Así se baila en Honduras Mire La gente de Comayagua Un saludo Los burritos de Comayagua Muchas gracias Mina Castro Las jala ahí Así Puro ambiente, puro ambiente, puro ambiente Ajá Uy Ay Vamos 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 acá Vamos acá Eso Eso Venga La chapa que vibra Después la vamos a poder Como la vive Juan Carlos Bailando este ritmo Ajá 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 Ramiro Romero Jr. de Chicago, Illinois La mera Poporoila La gente de Mississippi Desde Aguascalientes Saludos Ajá Ajá Qué tremendo rebato el de Juan Carlos Ajá Vamos a ver cómo bailan esa Vamos a ver cómo bailan esa Ajá Ajá Leonardas quiere bailar Ve Con el Chele Mira Chele Mira Saludos a María Maradiaga Y a Anel Martínez También Muchas gracias Por estar ahí Cagándose de la risa Ajá Saludos Dios bendiciones Desde Choloma Qué culpa tengo yo De hacer lo que yo hago Ajá Los niños van a dormir Que la gente quiere ver Los niños bailando Muchas gracias Aquí no le hacemos caso a nadie Seguimos adelante Hasta el perro va a bailar ahorita Nosotros lo hacemos Lo hacemos yo Todo el tiempo Ajá 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 Así baila Dominic Miren Ajá Está bailando Dominic Lleno de piñata Pero no traje el toro Pero mañana Lo voy a tener En el otro evento Mañana lo voy a tener En el otro evento Si Si Siete la vida Ajá Dívales ahí A Chele Fíjale a don Carlos Mañana van a ver A don Blanc bailando No se preocupe que ahorita para la bella lo vamos a vestir de Santa Claus a Don Blas. Para repartir dulces y todo eso, ahorita para navidad, ya van a ver ustedes, va a ser un éxito con Don Blas, tengo muy pocos conectados en Facebook, compartan la transmisión. Saluditos aquí a toda la gente que está disfrutando en esta fiesta. Deutados a los niños de Santa Claus. Vamos Chele, esa Chele. Saludos, dice Sonsonate. North Carolina, saludos a todo el mundo de Henry Reyes. Así se baila en Honduras, mire. Sí, don Carlos, ¿te gustan las rolas a vos? Sí, me gusta. ¿Usted llega? ¿Quieres ganarte 50 pesos? ¿Está bailando? ¿Está bailando con chelo? Enseñale cómo es que se baile ese cabrón. ¿Quieres ganarte 50 bolas? Con Asiel, baila. Asiel. ¿Quieren ganar 50 pesos con Emily? Baile. ¿Vaya fue? 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 Vaya fue, vaya a bailar allá. Con Dylan. Dylan, vení. ¿Quieres ganarte así? ¿20 pesos? Sí. ¿Está bailando? Sí. Vaya con Asiel, vayan a bailar, gánense ahí 50 bolas. Vamos a ver. Vaya Asiel, vamos a ver. Señal, señal. Se formó la fiesta, damas y caballeros. Emily. ¿Vaya Asiel? ¿Qué? Vaya Asiel, vayan, 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 huevón. No, no, no. ¿No quieres Asiel? Es que yo no puedo bailar ya. Ya está Emily, mire. Es que ya no puedo bailar ya. Es que ya no puedo bailar ya. Falta el toro, todavía no ha llegado. A ver. No puedo bailar ya. ¿Qué? La fiesta, vayan, no. Sí, no puedo bailar, no. No puedo bailar ya. Es que ya no puedo bailar ya. Sí, es que ya no puedo bailar ya. Sí, es que ya no puedo bailar ya, ángel. Entonces, ya te vas. Me llevo la gorra el niño, hacia él. Ahí está Emily, mire. Aquí le esperamos a Javier Reyes en Navidad, saludos. Bueno, la fiesta ya comenzó aquí. Ahí está, en la chapa que vibra, ahí está esa que está sonando ahí. Hasta el perro, Juan Carlos, quiere bailar con vos, la perra, a ver. Quiere bailar con vos, sacala a bailar. Sacala a bailar. Sacala a bailar, Juan Carlos. Sacala a bailar a la perra. Vamos a ver. Cédate, cédate. Vamos, vamos, vamos. Más bien. Más bien. Vamos a poner la tira. Sí. Sentate. Sentate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Juan Carlos, baila con las perras, Juan Carlos. A nosotros que nos va a poner la tira. Vamos a ver, Melín. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Eso, Juan Carlos. El baile del perro. Dale, dale. Dale, 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 perra. Dale, dale, baila con tus patinas. Dale, dale, dale. no sabía yo que esa perra bailaba no sabía yo que era dale un beso dale un beso como le sale un amor transmitiendo en vivo que aquí con Juan Carlos y con el Chele el novio de la vaca Lola ahí está Emily está dispuesta a baje completa para bailar va a hacer otro pedo aquí está la niña como se llama la otra Lili 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 la amiga Claudia Esquivel, Pablito, Mélida y todos los amigos que apoyan al 100, gracias de verdad por este gran cariño a través de la página de ayudas sociales y el bacán de la línea HN, canales oficiales, vamos Emily, con la barriguita del sol. Los amigos son de la familia, mejor dejamos que estén ahí, están tranquilos, él es el vermito, el chelec está acá, y él es el vermito. El baile de Jaciel, eso es Jaciel. El baile de Jaciel es otro rollo para bailar. El baile de Jaciel. Yo me lo cubriría, yo me voy a suicidar. El baile de Jaciel. El baile de Jaciel. El baile de Jaciel. Ahí anda Dylan bailando, eso Dylan eso. Emlow. Vamos a mover la granda d画a al borde y la dejo. Oh si quizás ella me movida nada. La puta es el chele-ос Колибо, le parece los있os de los comedores que la grande banda. L��ra. Obviamente eres el papelema. Tu la tienes que pagar. Uy! es de chel de la vive bueno saluditos ahorita solo estamos en una celebración con los niños va a poner la camisa mire 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 como bailan las muchachas Ramiro Romero Mayden López gracias por sus comentarios familia Juan Carlos como se baila el reggae así como baila el chel ajá ah si hombre vieras que borracho vieras que cítito desde Miami dice feliz día del niño muchas gracias quien está por acá también este José Cruz el mero toro José Gilberto Cruz Iris Murillo dice bueno saludos a Iris Murillo vaya a bailar hijo baile hijo vamos Dylan ajete un paso ajete un paso dale dale feliz día del niño agradece para esos niños sus bellos muchas gracias hemos celebrado muy bien hoy saludito dice bendiciones Ani Velázquez gracias a todos Belvin Castellano amigazo patrocinador exclusivo del bacano de la línea y la página de ayudas sociales y hay un solo desmadre por allá con otra música y Emely donde está Emely de Juan de Juan de Juan de Juan de Juan que le llamó esta mi tía vamos chile desde Panamá Saludos a la gente de Panamá Vamos Lili Tú puedes Lili Los amigos Del grupo de apoyo Muchas gracias Comandado ahí por el amigazo José Gilberto Cruz Hola Lili Estás bailando bacano A Dilan Bailada Dilan Ya se me fue la otra chamaca Llegaron los gemelos Allá vienen los dos Miren los dos hermanados Miren como los patitos que están en la casa Los patitos Los patitos que están en la casa ¿Cuál? Yo no tengo Ahí están quedando fieras Ahí vino Emily Ahí vino Emily Se corrió Emily Saludos a todos los salvadoreños Pues se equivoca papá Porque la celebración ha estado bien buena Mañana tendremos más piñatas Porque compramos 12 piñatas ahí Mañana sigue la reventadera en otro barrio Confites Comida Refresco Saludos a Yanet Martínez Muchas gracias Yanet Abre 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 Reina Castellano Reina Castellano Muchas gracias Reina Tendremos tremenda celebración también allá por el barrio No quiero mencionar el barrio Pero vamos a estar por allá mañana En otro reventón de piñatas Elvin Canales Saludos Saludos Melani Saludos Melani Seguido Estos chicos no le hablan ni chiquitos Ni chicos le hablan de chéle No le hablan de chéle Lo que pasa que la música le tenemos una memoria Entonces ella sola ella está reproduciendo celosa vamos chile sí, él es enfermito él vivía en Estados Unidos y ya tuvo un accidente ya le lo mandaron para acá pero él es trabajador él tiene vacas ten cuidado mi negra es César Alexander ¿qué es eso? baile hermano baile mire celebre el niño porque él es niño la pizza la pizza la pizza ya anda sueñó hijo muchas gracias desde California chele mire mi amigo mi amigo José Cruz este chele no lo bailaron mi chiquito mi chiquito el cabrón pero ella está haciendo haciendo la fuerza eso es que Emily quiere una canción de reggaetón dice va que reggaetón nos pongan buena porque nos sancionan el canal saludos a los gemelos dice Marta gracias por estar compartiendo conmigo ayudas sociales y el bacano HN ya all right baila Dylan no seas mierdero no entre study cost cmv llaves quieren pero bueno solo llevimos corta men 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 eso es el venado dice dónde está el venado qué buena rola se echó pero merenguito papá qué baile borola y se hizo y si no bailar jajajaja tiene problemas en el par de chile ¡Adiós! ¡Migo! ¡Migo! Bueno Leopoldo, mandarle un saludo a toda la raza que te está viendo Leopoldo Hermano Saluda a toda la raza ahí le tocó a Colón aparte de Leopoldo aquí estamos el mero toro Leopoldo el chele de la Vaca Lola ¡Viva! Emerson Vanegas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Más vivo! Bueno gracias a la gente que está por ahí pendiente de las transmisiones en vivo el bacán de la línea HN ¡Gracias! 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 Ahí están las aventuras de Leopoldo ¡Gracias! 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 ¿Quién es el toro? ¿Quién? Ya vamos a ver No le tapamos una El chele bacalola Rosana, saludos Iris Murillo La alcaldesa de Chicago, Illinois César Alexander, gracias Bueno, hemos reventado piñatas Bueno, bueno, bueno Muchas gracias